Ya lo loco, no vas a creer esto Que conocí una chamaca el otro día Y me dio su teléfono, loco Ahora no sé si lo guardé bien Pero ahora no lo puedo encontrar Yo me acuerdo en el principio que empezamos O sea, ando toda la noche por ahí arrancamos La verdad nunca lo hubiera imaginado Con el apoyo de ustedes ya mismo estoy pegado Eh, eh, empecé de abajo vaciando drones No tenía ni apartamento, ahora estamos en mansiones Pedí felicidad, Dios bendiga a las cones Ahora mis babies son exóticas como el Rolex Eh, eh, me encontró una baby bien dura en el casino Yo le doy lo que ella quiere Eh, vamos a estar todos los chavos esta noche, baby Como si fuera Rosy Pérez Eh, esa cubanita está tan buena Que la quiero tocar por todos lados como un disco Eh, apuntó su teléfono, se desapareció Parece que vive en Egipto Pelito número, no sé qué pasó Te tengo unas ganas, entonces me jodió Te quería llamar, parece que se borró Y I'm Sammy Santana, búscame en TikTok TikTok, TikTok Mándame mensajes por TikTok TikTok, TikTok Espero que me encuentre por TikTok Me enseñe veinte mil pa' que ella se emocione Nunca ha tenido un novio que graba canciones Le dije que tomo una foto y me mencione Se puso contenta, dijo que sin condones La pongo en las posiciones que a ella le gusta Me la como otra vez como si fuera fruta A ella le gustan los viajes, pues nos vamos a Utah Y una dama en la calle en mi cama una puta Le gusta usar Fendi Ey, le compro la ropa más cabrona Pa' que cuando suba foto se vaya trending Ey Y cuando salgamos las calles a las más duras Y me lo paré como Jenny Ey Se pone bella que a las dos de la mañana Yami dice que vola a ser Ey Baby, si tú quieres nos vamos en Jeff privada a Cuba, nena Pa' que tú la estrenes Pelito número, no sé qué pasó Te tengo unas ganas, entonces me jodió Te quería llamar, parece que se borró Y I'm Sammy Santana, búscame en TikTok 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 Mándame mensajes por TikTok 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 Espero que me encuentres por TikTok Baby, yo lo que quiero es que estés conmigo Siempre a mi lado como mi gatillo Baby, no te vayas, te lo hago rico Toda la noche, baby, hasta las cinco y pico Pelito número, no sé qué pasó Te tengo unas ganas, entonces me jodió Te quería llamar, parece que se borró Y I'm Sammy Santana, búscame en TikTok 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 Mándame mensajes por TikTok 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 Espero que me encuentres por TikTok